Muy buenas a todos, soy Versace chicos y bienvenidos a Dragon Ball Z Waduket en Ketchy 3 Vamos a hacer en este caso la saga especial, como bien sabéis hemos terminado ya con la saga de los androides Y no sé si hemos desbloqueado otra saga, a ver, tengo la de Fils androides, no, simplemente tenemos la especial Y yo creo que vamos a ir desbloqueando con la especial saga de Buu y demás, porque no sé si el juego la tiene Igualmente queda muy poquito para que salga el Dragon Ball Z Xenoverse, ya lo tengo comprado en la edición coleccionista Y lo, ay que se peta, y lo último, que se peta un poco Y lo último que desbloqueamos fue la crisis galáctica, esta donde nos peleamos contra los guerreros galácticos Que están guía, y el otro si no me equivoco es Boyac, porque yo recuerdo tener una película sobre esta parte de Dragon Ball Que la verdad es que era demasiado épica, así que si vamos a hacer esta parte de la saga especial Y vamos a ver si se puede desbloquear, según Kling Calvo dice que sí, la parte de Buu Dice, los juegos de célula concluyen con el gran sacrificio de la muerte de Goku Pobre Goku, que siempre tiene que morir, parece otro Kling, pero el planeta de Kaito ha sido destruido y gran Y un gran diablo despierta de su largo letargo Los guerreros Z que participan en el Budoketenkaichi son atacados por los guerreros galácticos Es que yo recuerdo que era Boyac, la Zangia este y demás, que acaban muriendo y tal Y no sé si incluso llega a aparecer Broly, pero bueno, vamos a descubrir en esta parte la saga especial De Dragon Ball Z Budoketenkaichi 3, que tengo que agradeceros todo el apoyo que dejáis siempre en esta serie Porque es acojonante y os puedo ser bueno, cuando salga el Xenoverse vamos a tener el canal muy, muy lleno de este juego Porque tiene una pinta increíble Estás enfrentando a mí, dice Krillin, sin pelo Que tenemos varios Krillins, con pelo y sin pelo Esta Zangia, que personaje más bonito Seré bueno contigo, te lo prometo, bueno, seré buena, ¿no? Porque creo que Zangia no tenía pene Está buenísima, ¿eh? Cómo le gusta a Krillin, ¿eh? La Zangia Este Krillin no pierde, no pierde comba, ¿eh? Puede que me echar atraso porque seas una mujer No hace gracia porque Krillin no se le piensa nada contra C, C, 17, creo que es la rubia No, 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 tampoco le da, le da mucho, mucho margen, ¿eh? También se la quiere zumbar Bueno, aquí estamos con Zangia, la verdad es que nunca he jugado con este personaje y tiene buena pinta También los camas de esta gente creo que eran verdes Bueno, se acaba como nunca, es bastante épico, ¿eh? Si crees que vas a ganarme debes ser muy estúpida, le dice Krillin Y como bien os veo en cuanto salga el Xenoverse Madre mía, les tengo unas ganas increíbles más que nada porque tiene una pinta, el juego épico Porque tiene un montón de sagas especiales y hay como sagas más malvadas de lo que ya son Es decir, hay una especial dentro de la de células, es increíble Llevo mucho IP con ese juego y le tengo unas ganas increíbles Espero que no se detrase Bueno, aunque ya tengo reservada la play Vale, estoy dando, dale, 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 Krillin, dale, 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 dale Madre mía, qué palizón se está llevando, ¿eh? Voy a tirarle a un Kame tocho Voy a tirarle hacia el cielo, ahí estamos Le sigo dando un combo, un combo, ahí estamos ¡Uf! Ahí se come el Kame verde Madre mía, que acaba de decir el pobre de Krillin, ¿eh? Pobrecito, Dios mío, no se mereció esta paliza Es que Krillin ha nacido para morir, el pobre Voy a tirarle a otro, ¿para qué? Se lo come, 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 se lo come Madre mía, Zangia, cómo mete, ¿eh? Es muy épica también Vale, un Kame para rematarle ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! Madre de Dios Bueno, aquí tenemos a Gohan Bueno, ahora también vamos a tener que darle lo suyo, ¿eh? Vale, sí que estaba Boyac, ¿veis? Es que yo lo sabía Que en esta parte, cuando vi esa película Recuerdo que aparecía Boyac Y bueno, si más chicos, tengo que deciros Que a muchos de vosotros que os gusta Las llamadas telefónicas Ya tengo grabada la segunda broma Que seguramente la veréis mañana día sábado Aunque la quiero editar muy bien Para que os guste y que os paséis un rato divertido Pero que sepáis que voy a dejar mi vida Por lo que me ha dicho la del tarot Bueno, aquí creo que tenemos a Boyac No, Dios mío No, Dios mío Boyac Boyac también está muy cheto, ¿eh? Parece un Broly 2 Cuando se pone en un super tocho Cuando dice el combate de Broly contra Boyac Que fue épico también Está Boyac Tira un Kame, Boyac Es que además tiran los Kames como Broly Tiran como verde Bueno, si más chicos También pido perdón por mi voz Porque lo estoy perdiendo Como bien, estés viendo Estoy malito Y claro, lo que pasa Cuando te pones malito Que le acabo de hacer un esquiva Bastante épico, ¿eh? No, que me lo coman más un co... No sé ni cómo lo he esquivado, ¿eh? Vamos a tirarlo para el cielo Y le meto un ataque tocho Bueno, ahora me tiene que tirar el abono ahora mismo Vamos a tirar Bueno, sí, ya que estamos Se lo puedo... ¿No le di ni una con todos los que he tirado? Pues me sale toda vez el modisteria A ver si lo puedo lanzar lejos Y sacar el modisteria Para ver qué es lo que sigue, ¿eh? Vamos a sacar el modisteria Chaval, qué bien luchas, le dice Oh, Dios mío Es más fuerte de lo que pensaba Dice, wow Hombre Boyac es una... ¡Oh! Se ha convertido en Super Boyac Ahora sí que está jodido, ¿eh? ¡Vay, mira! El cable quito mucho de vida Boyac es el más fuerte del universo Bueno, eso lo tiene... Está un poco por debatir, ¿eh? Ven aquí, ven ¡Esquíbelo, esquíbelo, esquíbelo! ¡Oh, my God! ¡Qué misma sería ese esquive! Bueno, la verdad es que estoy aprendiendo El cuidado de jugar con los esquives, ¿eh? ¿Veis? Me va saliendo más Porque hay que darle justo En el momento que toca O si no, te los comes, ¿eh? ¡Wow! Se lo comerá así Vale, me lo reviento Creo que Gohan está en la mierda Ahora mismo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Me lo ha matado! Es que no hay nada que hacer No sé si vendrá otro, ¿eh? ¿Qué dice Boyac? Un adversario pésimo Encima se mete con él ¡Pobrecito! ¡Oh, Dios mío! No parece que no me lo ha pasado Así que, bueno, sin más, chicos Espero que os haya gustado Seguís que dejando Vuestros foco likes Me ayudáis muchísimo Y me gustaría que llegan Los tres mil foco likes Porque todos los vídeos De la bombaceta Siempre llegan Y vamos a ver si hemos desbloqueado Algo más de la saga especial O la de Bu Saga especial Protege Protegeré la tierra Nada más Bueno, tenemos que seguir Con la saga especial Hasta que desbloqueemos Yo diría que la de Bu Y demás Así que, sin más, chicos Espero que os haya gustado Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente ¡FUKON! 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 ¡FUKON!